Esto es un tripode de puta madre ¡Ay! ¡La vida del pobre! ¡Jeje! ¿Qué pasa amigos bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom Amigos bikers, todos estos años que llevamos en el canal hemos estado defendiendo las motos 125 como ya os lo expliqué en un vídeo conté esta anécdota cuando yo empecé en todo esto en un concesionario me dijeron exactamente esto Las 125 no valen para nada esa moto te subes encima y en la primera rotonda se ha quemado Pues bien amigos bikers las cosas no son tan drásticas pero si es cierto que una moto de 125 hay que darle un trato más especial teniendo en cuenta que es una moto que siempre va muy revolucionada y es una moto que casi siempre la vamos a llevar a su máxima potencia entonces hay que entender que hay que tener unos hábitos con la moto para que alarguemos esa vida cada vez más así que si te interesa saber cuáles son esos hábitos quédate en el vídeo porque de verdad que si tienes una 125 con estos 5 hábitos vas a alargar la vida de tu moto muchísimo como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita ahora si bikers dentro vídeo hoy bien amigos bikers como decíamos tener una moto de 125 la verdad que es algo increíble y siempre lo vamos a defender en el canal pero también es tener un vehículo que hay que darle un uso muy responsable hay que darle un mantenimiento muy regular y sobre todo tener siempre en cuenta lo que tienes debajo es una moto con un motor muy pequeño es una moto que te va a aguantar todo lo que le eches pero siempre lo tienes que hacer con cabeza la verdad es que una 125 como siempre lo hemos dicho es una moto que te podría alcanzar incluso los 130 kilómetros por hora pero ya te digo yo que te va a alcanzar eso dos o tres veces porque en la cuarta ya se quema el motor es un motor que va muy pero que muy revolucionado entonces para que tu moto de 125 te dure toda la vida hay que seguir una serie de hábitos que de verdad amigos bikers que son primordiales y siguiendo estos hábitos ya te digo yo que la moto no se va a romper jamás en primer lugar es súper importante tener un mantenimiento regular de la moto esto me refiero que la moto hay que mantenerla siempre con un buen mantenimiento y no basta con echarle un ojo o no basta llevar la moto al taller siempre que suene algo raro hay que llevar la moto al taller con regularidad porque es una moto que ya de por sí sufre muchísimo es una moto que como bien lo hablamos siempre va muy revolucionada entonces necesita de ese mantenimiento periódico realizar un mantenimiento periódico de la 125 esto yo siempre os lo recomiendo que primero miréis que es lo que recomienda el fabricante y después de todo esto es súper importante tener siempre el aceite al día revisar y ajustar la cadena ya tenemos un vídeo hablando sobre ello que os lo voy a dejar por aquí arriba pero esto es súper importante verificar el estado de los frenos comprobar el nivel del líquido de los frenos y realizar las inspecciones generales siempre amigo bikers aunque seáis buenos metiéndole mano a la moto aunque seáis una máquina controlando todo sobre la moto os recomiendo que siempre llevéis la moto a un profesional para que le eche un ojo y siempre saquen los diagnósticos posibles que le pueda pasar a la moto o cosas que pueden prever antes de que pase pues algo que se vaya a fallar o algo que vaya a estropear la moto amigo bikers el punto que vamos a tratar ahora este hábito pienso que es lo más importante a la hora de cuidar tu moto de 125 pienso que es el hábito más importante a tener en cuenta y si amigo bikers se trata de la conducción suave y responsable se trata de una conducción sabiendo qué es lo que estamos conduciendo estamos conduciendo una moto de 125 centímetros cúbicos que por lo general tiene muy poca fuerza por lo tanto siempre recomiendo evitar aceleraciones bruscas siempre hay que evitar darle el máximo puño posible para que la moto corra más he visto muchísimos foros he visto muchísimos vídeos que la moto hay que revolucionarla hasta el corte para que corra más amigo bikers si queréis que vuestra moto dure para toda la vida evitar las aceleraciones bruscas y evitar revolucionarla al máximo es una moto que bien cierto es que hay que llevarla revolucionada es una moto que hay que tener en cuenta que tiene que ir bastante pasada de revoluciones para que corra y llegue a esa velocidad punta pero siempre con control hay que tener en cuenta que no es una moto que vayamos a coger los 130 kilómetros por hora por lo tanto con llegar a 80 90 kilómetros por hora nos da de sobra después hay que evitar a cualquier precio las frenadas repentinas y los cambios de marchas violentos me refiero a frenadas repentinas con una frenada muy brusca o frenadas muy seguidas casi siempre yo recomiendo en estas motos hacer una frenada de motor cuando estamos por ejemplo en la carretera ya que esto va a hacer que se desgaste mucho menos lo que serían las pastillas de freno y tampoco vamos a gastar mucho ese sistema de frenado luego por otro lado hay que saber meter las marchas es súper importante tener una marcha en la que entre suave pulsar bien ese embrague con fuerza no tener la palanca a medio camino y cambiar sino que tener la palanca siempre bien apretada y cambiar de una manera suave y regular otra conducción que es bastante importante es que tenemos que tener en cuenta que hay que hacer una conducción suave esto reduce muchísimo el estrés de los componentes mecánicos y por supuesto nos va a prolongar la vida útil de la moto muchísimo por lo tanto el resumen de esto conducir siempre con tranquilidad hay que tener en cuenta que vamos a una moto que no tiene mucha velocidad y no tiene mucha fuerza por lo tanto hay que ir tranquilos serenos y sobre todo disfrutando del viaje este hábito amigo bikers pienso que es súper importante en cualquier vehículo no solamente en una moto de 125 y si se trata del calentamiento antes de empezar la conducción antes de aprender un viaje sea largo sea corto ir al trabajo irte de ruta siempre recomiendo calentar el motor esto es súper importante porque permite que el aceite lubrique todas las piezas del motor y así previene sobre todo ese desgaste innecesario que hay entre las piezas hay un truco muy bueno que la verdad es que yo solo he oído a muchísima gente y es que cuando vayas a arrancar la moto hasta que te ponen los guantes el casco te preparas todo deja la moto con el relantí en neutro ese relantí nos va a salvar muchísimo la vida duradera de la moto porque lo que va a hacer es calentar todo el motor y ya una vez que nos hemos puesto el casco y los guantes salimos con la moto ya calentada este hábito amigo bikers tengo que seros sinceros que debería aplicármelo más es súper importante tener la moto en un estacionamiento adecuado me refiero que es súper importante que la moto la tengáis en un garaje o en una zona que no esté expuesta al clima la gran mayoría de fallos que ha tenido mi moto hasta ahora ha sido por culpa de tenerla en la calle mi moto lleva durmiendo tres años en la calle por lo tanto ha pasado filomena ha pasado lluvia ha pasado sol de 42 grados entonces lo que ha hecho es que ha castigado muchísimo todas las piezas tanto de motor como tornillería como los cables entonces muchísimas de los fallos que ha tenido mi moto hasta ahora ha sido por culpa del clima si quieres que tu moto dure cada vez más y si quieres que tenga una vida muy prolongada olvídate de dejarla en la calle ya os digo que en cuestión de tres años ha castigado tanto la moto que la ha dejado inutilizable entonces parece una tontería pero creo que este cuarto hábito es súper importante si te vas a comprar una moto alquílate un garaje déjala debajo de algo pero que no le dé de pleno ni la lluvia ni el sol porque en cuestión de dos o tres años olvídate de esa moto este último hábito la verdad es que para muchos moteros es casi necesario decirlo pero lo voy a decir porque es muy importante sobre todo en época de invierno casi siempre solemos dejar la moto abandonada me refiero abandonada a que no la utilizamos los vehículos casi todos están hechos para que les des utilización para que salgas a diario con ellos es muy importante que tu moto todos los días arranque funcione sobre todo para que las piezas entre sí den ese funcionamiento lubrique bien la batería esté siempre cargada por lo tanto en época de invierno si no piensas salir con la moto porque hace frío porque está nevando en su ciudad o simplemente porque te apetezca más estar en el sofá lo entiendo es totalmente comprensible pero para que la moto no se desgaste yo lo que te recomiendo es que bajes y la arranques aunque sea una vez cada dos días esto es súper importante arrancar la moto y si no vas a salir con ella dejarla unos 10 o 20 minutos con el relantí acelerándolo un poco creerme amigo bikers que esto es súper importante para que la moto no se desgaste si tú tienes la moto durante todo el invierno 2 o 3 meses parada sin arrancar una vez que la cojas la batería muy probablemente ya no funcione como no ha estado lubricada con el aceite ese aceite ya no vale por lo tanto hay que hacerle un mantenimiento y un cambio de aceite y luego una vez que lo arranques tenemos que ver si las pastillas de frenos están bien y si el motor funciona correctamente por lo tanto ya os digo yo que va a ser una buena inversión de dinero por no haberla aunque sea arrancado una vez cada dos días así que esto es un hábito muy importante si no piensas sacar tu moto en invierno y buen amigo bikers lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más espero que os haya gustado este vídeo y hace muchísimo tiempo quería sacar estos simples cinco hábitos para tener con tu moto de 125 para que la tengas para toda la vida es súper importante entender esto porque ya os digo siempre lo he dicho una moto de 125 es válida para absolutamente todo pero siempre siempre tienes que tener en cuenta y saber lo que tienes bajo tus piernas amigo bikers como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita bikers yo me tengo que ir pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo saludos amigo bikers gracias